Bienvenidos a un nuevo vídeo de Woody Vlogs, soy Jairo y yo Stephanie y en este vídeo vamos a hablar básicamente del segundo local de Neira Café o Neira Lab, una cafetería que nos encanta y ustedes ya lo han visto en el vídeo anterior que hicimos cuando visitamos el local de San Isidro y pues vinimos aquí un rato, nos está bastante bonito, claramente es más grande que el local de San Isidro aquí te invitan a sentarte, te invitan a básicamente pasar un buen momento con las personas que tú quieras Sí, acá hay bastantes mesas y lo primero que me llamó la atención al entrar es este display grande en el que exhiben todas las bolsas de café, fácil que abran ahí sus 100 bolsas o más, no las he contado Más o menos, sí. Pero es algo bien pajada, o sea adorna el lugar y de paso muestra los diferentes tipos de café que tienen así que eso me gustó. Ya lo comentamos en vídeos anteriores, siempre que venimos a una cafetería nueva siempre pedimos un cappuccino, entiendo que no sería lo ideal para pedir por un tema de probar el café porque hay que pedir café espresso o el americano. Pero es una buena forma también de empezar si es que están yendo a probar algún lugar nuevo y quizás no tienen mucha costumbre de tomar el café puro un cappuccino sí es una buena forma y de ahí en otra ocasión o 10 minutos después se piden otra cosa, ¿no? Tazita morada, bien bonito. O la Tazita Army. Sí. Ah, y me han puesto un mensajito. ¿En serio? Sí. Oh wow, acá hay gracias por tu visita. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a probar ahora una vez el café. Las tazas están bonitas. También bonitas. El peso de la taza es bastante, no tan pesado. Y probemos. Probemos. Qué rico. Wow. Oye, sí. Ok. Sí. Está bien rico. ¿Será Chabela? No he preguntado. Ah, pues porque, bueno, Neira vende estos como tres, cuatro tipos de café, no no sé cuántos. Creo que he visto más en el mural que tienen. Sí, el que solemos consumir y que nos encanta, el que se llama, el tipo se llama Chabela, pero luego tienen otros más, así que puede, puede ser. Pero está rico, está, se siente ese final sabor al café, lo cual a veces siempre buscamos, porque a veces el final es más sabor a leche. Sí. Entonces, como que no, no es tanto la idea. Pero este de aquí está rico, ¿no? Vamos a darle otra, otra probada más. Confirmo. Por dos. Bonito, bonito. Algo que hay que considerar es que hemos notado que el cappuccino es un sol más caro aquí en el local de Miraflores que en el San Isidro. Aquí está a 10 soles la taza de cappuccino. Entonces, entendemos que es un precio bastante alto para consumir café. Pero nuevamente, si la mayoría de ustedes que están mirando esto va a Starbucks, que un caramel macchiato o un frappuccino no baja de los 14 soles, honestamente no decimos que sea mejor que el otro. Simplemente decimos que pueden darse una chance para probar café de especialidad peruano. Como ya lo hemos comentado en anteriores videos, en Perú tenemos una muy buena selección de cafés de especialidad. Poco a poco hay más cafeterías de especialidad en la ciudad y no se lleven la idea de que de repente probar un café de especialidad esté asociado a que sea algo más caro o algo muy difícil de encontrar. No, más o menos por el mismo precio pueden tener un café con más sabor y más peruano. Exacto. Sí, básicamente eso, ¿no? Exacto. Exacto.